que se les haga un examen de agudeza visual sobre todo, ya que en las escuelas muchas veces al niño por desconocimiento de que tienen un mal alcance visual, lo sientan hasta atrás y ellos no alcanzan a ver ni el pizarrón, ni al menos las letras, entonces es muy importante que tengan ellos una adecuada revisión de agudeza visual y posteriormente una revisión por el oculista u holofstamólogo.